Hola, quiero escuchar el análisis del técnico de la gimnasia seboriana. Para hacer así, ¿cómo podemos explicar al que no haya visto el partido que su equipo vaya 2-0 y en el tramo final haya perdido dos puntos? Bueno, la afirmación es clara. Ellos han aprovechado un buen gol primero y luego una circunstancia del fútbol que les ha favorecido en este caso y han hecho dos goles cuando no hayan tirado a puerta hasta el minuto 90, pero es puro fútbol. Si hay algo que tiene este deporte es incertidumbre y como hemos visto, pues hoy nos ha penalizado. ¿Discunstancia del fútbol? ¿Es penalti? No lo sé. O cambio mucho o no me veréis nunca valorado la actuación del árbitro porque no sería objetivo. Obviamente yo lo veo para casa, miro para casa y cualquier cosa que digo es parcial. Entonces sois vosotros los que tenéis que jugar. ¿Tú crees que la gestión de los últimos 5-10 minutos de partido ha sido la adecuada? Creo que sí. Lo que pasa es que al final si hacemos una lectura basándonos en el resultado y ventajista sí que es cierto que podríamos haber hecho otra. Está claro, y lo haríamos. Si sabíamos lo que iba a pasar después. Pero el equipo tenía completamente el balón, el dominio. En un fallo, en una salida nos han metido un golazo. Pues era un buen gol el primero y luego ha pasado lo que ha pasado. Pero al final sí. Obviamente cuando lo ves ya todo lo ha pasado pues todos nos gustaría corregir cosas porque el partido estaba, ¿no? Está claro. ¿Cómo es posible que te pillen en la contra 2-1 en el 91? Bueno, pues porque íbamos a intentar meter el tercero. ¿Qué te preocupa más? A falta de resultados, aunque la dinámica del fútbol en el equipo es buena, si no está satisfecho. Están falleando los resultados. Verdaderamente no estoy preocupado. La realidad es que me gustaría tener más puntos, pero como a todos. Al final, y ahora mismo en caliente, en un partido que tenías ganado, pues haces una lectura que seguramente cuando vea el partido mañana otra vez no haría lo mismo. Pero por eso intento ser comedido en la valoración porque al final el partido ha sido muy bueno, muy bueno en términos generales. Con una gestión de los últimos minutos, pues que no haríamos otra vez, obviamente, viendo el resultado final. Pero tampoco te digo, no me arrepiento de haber hecho los cambios. Así que es cierto que dices, bueno, el cambio de Adrián, pues sí. No queremos dar la despedida que se merece, pero tampoco se ha descompuesto el equipo. Con lo cual, al final el tema es que te hacen dos goles cuando nadie ha contado con ellos. Y bueno, a partir de ahí el análisis cambia completamente. ¿Y te arrepientes de algo que busca el tercero? No, no, somos así, siempre. Es que al final, el hecho de buscar el tercero no quiere decir que te van a meter el segundo, ¿vale? Porque lo que ha pasado ha habido esto todo. Entiendo que no va a lo de la actuación del árbitro, pero como protagonista del partido que es, es evidente que sus decisiones pesan en el partido, ¿no? ¿Te sientes que esas decisiones te han perjudicado? Bueno, a ver, lo que siento es que históricamente conocemos que este tipo de cosas pasan en muy poquitos sitios que no sean aquí. Eso es cierto. Al final, bueno, por la idiosincracia que tenemos y por lo que encuentran los árbitros cuando vienen aquí, pues sus actuaciones son las que son. Entonces, independientemente de que no vea valorar su actuación, como he dicho antes, sí que es cierto que aquí no actúan igual que en otros campos, donde seguramente haya más presión o sientan otro tipo de, bueno, de entorno o más hostil o más incómodo para ellos. Con lo cual, pitar al equipo de casa a lo mejor es más difícil. Igual ni lo entrenan ellos, es una valoración subjetiva, ¿no? Pero bueno, esto ha pasado aquí siempre, o sea, a menos de ahora. El entrenador de Leganés decía que cuando había visto la acción pensaba que iba a pitar el córner. ¿Qué pensabas tú cuando había visto la acción? Bueno, pensar que iba a pitar penalti no, desde luego, pero bueno, al final es lo que ha petado. Imagino que, obviamente, habrá actuado con buena voluntad y buena fe. Y si lo ha petado es porque le ha parecido que ha habido contacto y haya hecho otra lectura de la jugada, pero al final, en fin, son circunstancias de fútbol. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta mala suerte en la que ha entrado ahí el equipo? Las dinámicas son complicadas, son jodidas de cambiar, es difícil, ¿eh? Fíjate la de ellos. Estaban fatal y de repente empatan con el Melilla, con el Atlético y con la gimnástica. Es complicado, es muy difícil y la teníamos cambiada. Pero respeto, ¿no? Al final te vienen dos circunstancias inesperadas, cuando todo el mundo se estaba yendo para casa con los tres puntos y, bueno, te vas con uno. Es así. Pero que lo que hay que hacer es trabajar, insistir y, bueno, creer en lo que estamos haciendo que está saliendo muy bien por otro lado. Contanos un poco, perdona, Javi, me preocupa Acuña, que no tenemos, no sé si datos del solio o etcétera, Borrego, ¿y cómo has visto esos escasos minutos de plome? Pues Acuña todo apunta a que tiene una rotura en el solio, ¿vale? Porque está cojo completamente, entonces probablemente tenga una roturilla con lo que sería, no sé, cuatro o cinco semanas con casi total seguridad. Borrego tiene un golpe, no es preocupante, ha sido un rodillazo en el muslo y plomer es muy bueno. O sea, no va a dar mucho, no se hace falta y no va a dar mucho el que tiene nuevas colusiones. Te lo va a tener que dar pronto, porque teniendo en cuenta que las bajas se te empiezan a producir en la zona de arriba, lo del plomer quizá haya sido un acierto incluso antes de que haya debutado. Sí, pero bueno, las bajas al final acaban llegando casi siempre, ¿vale? Se puede minimizar con buen trabajo, como que se hace en la parcela física, pero luego hay un componente de azar y muchas circunstancias que no controlas, o que controlas pero que no puedes evitar, como es entrenar en superficies distintas cada día prácticamente y bueno, todo eso al final castiga mucho, entonces tienen que llegar, las bajas llegan, pero aquí y en todos los lados, entonces es que no hay que buscar excusas, hay que poner a los que tengan que jugar y intentar ganar partidos. El domingo iremos abajo a dos meditos y otra vez a intentar sacar los tres puntos. O sea, con todo lo de las bajas al final, tenías una banda derecha potentísima con Adelian y con Acuña, que, joder, que se generaba mucho desequilibrio, va a salir a la siguiente partida de repente sin ninguno de nosotros. ¿Cómo se palías? Bueno, iremos con Jorge, Hugo, Pablo Arranz, Dani Plomero, al que decíamos poner, que sigue siendo potente. Está claro que al final las bajas son incómodas y, como digo, te penalizan, pero hay que contar con ellas, hay que saber que hay una plantilla muy, muy, muy competitiva y que los que juegan lo tienen que hacer bien. Que te den otra, no te den el nivel del toro donde tengas aspectos, te lo darán en otros, no es preocupante. A la hora de gestionar anímicamente la salida de Adelian del último partido, ¿cómo ha sido anímicamente el partido? Estuario, los jugadores, ¿cómo lo han gestionado? Bien, yo creo que al final nos ha venido bien. El equipo ha salido muy bien, ha estado muy bien, nos ha hecho un buen partido. Estoy muy contento porque al final no has concedido absolutamente nada a Leganés, en duelos has sido ganador, en segundas jugadas también y en oportunidades a la vista está bueno. Pero bueno, al final, como te digo, es que hacer el análisis después de ese final caótico te lo empaña todo porque es complicado, ¿vale? Y yo entiendo a todo el mundo. Y al final ver más allá de esos últimos cinco minutos es difícil si no te dedicas a este. Nuestra obligación es intentar verlo. Gracias.